Un sentido homenaje rindió el comando de Departamento de Policía Cesar a los tres policías que fueron asesinados a bala en el municipio de Pailitas, los cuales fueron identificados como Jader Javier Martínez López de 30 años, Hernando Rafael Mercado Figueroa de 37 y Leonardo Vadillo Hernández de 38 años. Ellos fueron trasladados a sus tierras natales para ser sepultados. El hecho en donde perdieron la vida a estos tres policías ocurrió la noche del sábado cuando disfrutaban de su descanso y departían con amigos y familiares en un establecimiento público en el municipio de Pailitas. En el ataque resultó herida una mujer con ocho meses de embarazo, esposa de uno de los uniformados muertos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Jader Javier Martínez López de 30 años, natural de Cartagena Bolívar, quien tenía 12 años al servicio de la policía, desempeñándose como conductor del grupo de vigilancia. Hernando Rafael Mercado Figueroa de 37 años, oriundo de Ciénaga Magdalena, quien ingresó a la institución hace 14 años y actualmente se encontraba de vacaciones. Y Leonardo Vadillo Hernández de 38 años, natural de Morales Sur de Bolívar, con 18 años de servicio a la policía. La mujer herida responde al nombre de María Estela Sánchez, compañera sentimental del patrullero Hernando Rafael Mercado. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.